¿Qué es el modelo de negocio sostenible? ¿Qué es el modelo de negocio sostenible? En Empacotecnia buscamos continuamente, bajo proyectos de innovación, a reducir y optimizar el consumo de nuestros empaques primarios, secundarios y terciarios. Además, buscamos que nuestros empaques PET estén alineados a una estrategia de economía circular. Por ejemplo, el ecodiseño. Las botellas de Sprite pasaron de ser de color verde a ser de color transparente para facilitar su reciclado. En el más de millón de clientes que atendemos en toda Latinoamérica, buscamos que, además de un aprovechamiento económico, haya este aprovechamiento en el uso de los recursos en el tema de sostenibilidad. El año pasado, como Arca Continental, lanzamos la botella de Coca-Cola 400 y Coca-Cola 1,250 mililitros, más ligeras del mundo, con 13.5 y 26.5 gramos respectivamente. Este 2024 lanzamos, en una de nuestras operaciones, mediante un piloto, la Coca-Cola 600 mililitros, más ligera del mundo, en 16.2 gramos. Buscamos que los procesos de disposición final, tanto de envase como de refrigeración, puedan tener más de un solo uso y también que ese consumo que se tiene en la operación sea cada vez más eficiente para que podamos aprovechar esos recursos. Definitivamente nos va a poner en una mejor posición de competitividad, en una mejor posición de liderazgo. Hay nuevos programas como Avante Sostenibles, en donde podemos apoyar a los puntos de venta con la colocación de paneles solares para poder ayudar a controlar ese gasto de consumo energético al hacer la instalación de refrigeradores. Actualmente reciclamos 6 de cada 10 botellas que ponemos en el mercado. Adicional, incorporamos un contenido reciclado del 27% y tenemos una meta hacia el 2030 de incorporar un 50%. A este año, el 100% de nuestras embotadoras tienen la certificación de cero residuos. Esto significa que todo aquello que desechamos tiene un propósito de reuso posterior al que nosotros sale de nuestras plantas. Todos los proyectos que nosotros ideamos y desarrollamos los tenemos que implementar en las operaciones. Trabajando mano a mano con los operadores de las plantas, con el equipo de líderes, con el equipo directivo de las diferentes regiones, Si bien nosotros aquí diseñamos esa estrategia como cadena de valor para todo el resto de procesos, pues es la cadena de suministro la que define si es viable como tal la implementación del proceso, ya sea de reciclaje, de disposición final o de reuso de los componentes para maximizar ese uso eficiente de los activos. Tenemos una relación intensa con nuestros vecinos. Hay vecinos, por ejemplo, en el caso de Zapopan, donde les donamos nuestra agua de tratamiento para que puedan de alguna manera regar sus jardines. Todos desde nuestras funciones podemos contribuir a impulsar la sostenibilidad. Ahora, siendo parte de un todo y en este caso de una gran empresa como Arca Continental, tenemos ese propósito de contribuir, de trabajar en equipo, de asegurar hacer procesos eficientes, buscando dejar el mundo un poquito mejor como lo encontramos. Pagando un foco, recogiendo un residuo, apoyando a un programa de reciclado, todos podemos contribuir a la sostenibilidad del planeta. La realidad es que la sostenibilidad no es una opción. La manera en cómo vamos a medir todos estos estándares y que todo esto al final del día nos ayude a fundamentar las decisiones que vamos a tomar para nuestro negocio. Esto nos va a ayudar a ser una empresa exitosa en el futuro. La sostenibilidad es que las acciones que hagamos hoy mantengan y garanticen el futuro de las siguientes generaciones con los mismos recursos o con recursos mayores.